Estamos en Lima, 17 de diciembre del 2015. ¿Nombre de tu papá? Él es Antonio. ¿Está vivo? Sí. ¿Nombre de tu mamá? Justina. Está vivo. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Borrar mi fobia. ¿Fobia a qué? A la velocidad, cuando subo a los carros, siento palpitaciones, ganas de salir corriendo y que pare el carro. O sea, tiene que ir a una velocidad lenta para yo poder venir, o sea, ir en un carro. ¿Qué más? Bueno, tengo brusismo, ¿le llaman? El chino me duele demasiado a la mandíbula. Bueno, la fobia a la gente. Bueno, como me he encerrado hace cinco años que padezco, me he encerrado y cuando subo a la calle sola como que me da miedo la gente cruzar la pista. O sea, no sé, o me he acostumbrado a estar encerrada, o no sé, pero ha venido después de ese miedo a la velocidad. ¿Miedo a pasar la pista? Sí, a la gente, cuando hay mucha gente. Al ascensor, ahorita el subir. El movimiento, ese movimiento en el ascensor. ¿Al movimiento en el ascensor? Eso principalmente porque he dejado de trabajar todo hace cinco años y estoy encerrada ahí. Y eso es lo primordial que quisiera para poder volver a hacerlo de antes. Volver a tomar mi carro y ir sola principalmente. Tienen que acompañarme siempre. No. 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 ¿Tristezas hay? Porque paro sola encerrada, sí, en mi casa. Trabajo en mi casa, sí, pero a veces como no salgo, me viene angustia, tristeza. ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Mi abuelo, pero el año pasado recién. Ninguno. No. No. Es el primer falleció en mi familia. ¿Cómo se llama? Mi abuelito Andrés. ¿Qué más? ¿Miedos? Solo miedos. Solo miedos. Mayormente es miedo. Lo emocional es, este, bueno, tristeza. ¿La parte afectiva qué? ¿Lo enamorados? Tengo mi pareja, convivo. Hace cinco años también, justo. Me comprometo, caigo mal. ¿Cómo no pasó? Él se llama Zacarias. Qué paradoja. Llevas cinco años con Zacarias. Tú prometiste que la sacarías y sin embargo ahí sigues. Y no la sacas. No. No. Trato de recordar en qué momento me pasó eso y no recuerdo. Ese año me comprometí. Ese año tuve un robo en mi mano armada, en el cuarto donde yo vivía alquilado. Y por lo que ya tenía, empecé a tener miedo en el carro, dejé de trabajar en el banco. O sea, dejé de trabajo. Todo fue en el año 2010. No sé si tendrá que ver eso, el robo, pero... Pero fue algo... No, no fue tan algo fuerte, o sea... Para qué... O será eso... No, no sé. Trato de recordar. Accidentes no he tenido en el carro. Rabia, resentimientos, enojo. Sí, también, debe ser. Por mi papá, quizás. ¿Qué pasó con Antonio? Lo que pasa es que él, desde chiquita, le pegaba a mi mamá. Y lo más fuerte que recuerdo fue cuando... Este... Una vez llegaron ebrios los dos, salieron a una fiesta y... Y no fue antes a romper las puertas. Los vidrios, así, la lanzó al piso. Y... Y le estaba tratando de ahogar, que lo ahorcar. Y yo he llegado del colegio e intentado, este... Sacarlo de encima, ¿no? Y me ha empujado más. Me ha empujado. La primera vez que me pegó, porque... Nunca me ha pegado, pero... Me empujó así todo, me caí para atrás. Porque la estaba ahogando, a mí ya no respiraba. Eso es lo más fuerte que recuerdo. Y después, otro episodio, cuando mi mamá dejó... Decidió irse de mi casa por tanto abuso y maltrató. Que yo le dije, vete. Este... Agarró el ácido muriático, una vez. Y a mí y a mi hermano nos quiso tirar. O sea... Yo me mato, nos vamos a matar, o algo así. No recuerdo muy bien. Pero a los dos, a mi hermano y a mí, nos quería lanzar. Y mi hermano, felizmente, fue corriendo y avisó al vecino de mi frente. Y vino al vecino y nos ayudó. Porque si no, estaba con su ácido muriático ya. ¿Quién? Mi papá. ¿Estaba borracho? No, o sea, no. ¿Fresco? Sí, lo que pasa es que como mamá se había ido, estaba desesperado. Y entonces, este, él... Lloraba, lloraba. Y decía que... Ella, ¿por qué me ha dejado? ¿Por qué se ha ido? Que él sabía en sí que él le pegaba, pues. Y siempre le ha intentado volcar y así. Y yo le dije, mamá, vete, ¿no? Y me hizo caso, o sea, por fin. Luego de 20 años. Cuando tuve 20 años. Se fue, mamá. Y eso le chocó a mi papá. Y por eso... Eso es lo más fuerte que recuerdo. Así. Es lo más fuerte. Lo demás bueno han sido, bueno, los golpes que le ha dado, pues. Pero no, no he visto. Siempre ha sido madrugada, cuando dormíamos. Eso es lo más fuerte. Ajá. Eso es lo más fuerte. Yo puedo pensar que es rabia, claro, por papá, ¿no? Pero él ya no vive conmigo ahora. Él está separado y tiene su otra pareja. Sí. Tiene una hijita. De año y medio, creo. Por ahí. Pero mi papá no nos llama ni nada. Ni aparte. Mamá está sola. Vive conmigo. Mi hermano ya tiene su pareja. Vive aparte también. Sí. Pero... No sé. ¿Por qué será? Yo digo, ¿será la rabia? ¿Será el robo que tuve? No sé qué es lo que influye para que yo tenga esta fobia. No sé. Yo no era así como... Todos mis familiares me conocen. Nadie padece de eso en mi familia. En mi familia de mamá ni de mi papá nadie. Y soy la única que soy así. No sé. Es algo que no lo explico. He ido a tantos lugares de doctor que ya no sé a dónde iría. Sí, de verdad. Me han llevado a curanderos. Me han llevado a psicólogos. Me he medicado. Tres años. A la paroxetina. Igual. No. Recaía. No me hacía nada. Entonces dejé de tomar la pastilla. Porque me estaba afectando la gastritis. Entonces dejé de tomar la paroxetina. Y... Ya como que me resigné. Me dije. Ya no sé. Ni la pasión no me hace nada. Entonces ¿qué me hará? No. No sé. ¿Qué? ¿Qué me hará? ¿Qué me hará bien? Dije. Entonces... Hasta que de ahí busqué en internet. Buscaba. Buscaba. Algo. Hasta que conocí a una chica. Una colombiana. También. Que padece igual que yo. Y ella también. Siempre nos comunicamos. Me dice que no. No hay. Tampoco no encuentra. No. No se ha curado hasta el día de hoy. Pero ella sí tiene un hijito. Y... Pero... Como veo. En su caso de ella también que no... Es lo mismo. El mismo síntoma que tengo yo igualmente. Y ella no ha tenido robo ni nada tampoco. Dice. No. 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 A veces por esa parte cuando hablamos igual a ella o cuando hablamos a ella digo. Bueno. No habrá cura para lo que tenemos. No sé. No sé. Sí. El cura de la iglesia. En Santa Rosa Lima. Sí. Ajá. El cura. El cura ya. Ajá. Sí. No. A veces hasta he perdido ya la esperanza. No sé. Acá en Lima hay poco. O sea, no... O no es publicitado. No lo sé. Y por donde yo vivo estoy alejada de... De acá me toma como tres horas venir. ¿Eh? Entonces no hay por donde yo vivo. No hay. Entonces pongo aquí a tres horas. Ajá. Vivo en... Zapayal. Casi por Ancón. ¿En? Ancón pongo. ¿Ancón? Casi en Ancón. Ancón. A tres horas. Casi. Me enamoro con el tráfico. De esa hora. Lo que estaba sucediendo... Si era de día... O de noche... O cinco. ... ... ... Recuerda ese momento. ... Siéntelo, escúchalo, lo que estaba sucediendo. Siéntelo, escúchalo, lo que estaba sucediendo. Siéntelo, escúchalo, lo que estaba sucediendo. Ya lo estás recordando. Entonces vamos a repetir el ejercicio de pensamientos y de sentimientos. Voy a contarle unas cinco que recuerdas algún momento en tu vida. Uno, dos, tres, recuérdalo, cuatro, cinco. ¿Qué está recordando? Vamos a repetir el ejercicio. Porque es un ejercicio de pensamientos y sentimientos para determinar tu sensibilidad a la hipnosis. Entonces, es importante que pienses porque si no piensas, no podemos continuar a la siguiente fase. Se necesita que pienses. Todos tenemos momentos tristes, o usted no tiene. Entonces, puedes pensar en un momento tristes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Lo estás imaginando? ¿Lo estás imaginando? No se me viene nada de la mente, doctor. Solo veo una luz morada nomás Que da vueltas y vueltas y vueltas Pero no, nada Entonces vamos a permitir que tu mente Piensa en un miedo, ya que en tristeza no Un miedo Y repitamos el ejercicio Uno Miedo Dos Piensa en uno Tres Cuatro Cinco ¿Qué pensaste? No lo analices Hay algo que llame el lenguaje corporal Las facciones de la cara cambian con los pensamientos Y yo veo que has estado pensando Pero estás filtrando que me dices y que no me dices Y te engañas a ti misma Porque no permites que tu inconsciente Aflore Lo quieres controlar conscientemente Y así no te funciona Lo que has estado pensando, sí, yo sé No sé qué, pero sí sé que has estado pensando Porque el lenguaje corporal habla por ti Entonces vamos a repetir el ejercicio Y ojalá no filtres Así te parezca que estás pensando en una ballena con plumas Un elefante sin trompa Algo que no vale la pena No importa Esto inconsciente Uno El ser humano no dura tanto tiempo sin pensar Los monjes tibetanos practican meditación Y se demoran mucho tiempo para entrenar a los discípulos para que mediten Y no se distraigan con pensamientos Uno Lo que llega a tu mente Dos Tres Cuatro Cinco Ahorita me veo En la cintura de atrás Bueno, de mi pareja en el carro Y como que acelera Y estoy poniendo mi mano hacia adelante Porque Pienso que me veo Nos vamos a chocar Algo así Vamos a hacer un imaginario Que sí, que se choca ¿Crees que con poner tu mano ahí Detienes el choque? No 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 Esa mano que va a tener el choque Segundo ¿Cuánto llevan manejando? ¿Un año, dos años, tres años Un año, dos años, tres años No Es recién el carro lo tiene hace tres años Ok ¿Y se han chocado en los tres años? No Ah, entonces mira Has gastado energía teniendo tu mano ahí adelante Evitando un choque que igual no ocurrió Tres años dejando disfrutar ese carro Además los carros tienen cinturón de seguridad Te puedes amarrar con el cinturón Y no es que te puedas Es que es obligación Te tienes que amarrar Evidentemente estamos ante una preocupación En el diccionario español de la Rara Academia Limeña de la Lengua Dice que preocupación es sufrir doble, dos veces Una, antes de que el hecho suceda Y dos, cuando acontece Y pone el ejemplo De una persona que va en un carro Lleva cinco años con preocupación de que el carro se va a chocar Supongamos que sí Que el carro se choca La pregunta es Puesto que ya llevaba cinco años de preocupación por el choque Ahora que ya se choca Dice, ah, tranquila Para eso estuve cinco años con preocupación por el miedo al choque Ya que se choque Todas las veces que quiera que ya no me monto Ya no me interesa No Apenas hay el choque Vas a sentir el mismo susto Que siente cualquier persona en un choque O sea que los cinco años de preocupación los perdió Total, completo Por eso allí dice Preocupación es sufrir doble Dos veces Una, antes de que el hecho suceda Y dos, cuando acontece Si es que acontece Porque hay muchos casos en que no Por ejemplo aquí Tres años de preocupación de que el carro se va a chocar Lleva cinco años No se ha chocado Y si no se choca Perdió todo ese tiempo de ocupación El prego Completo No se lo cambia ni por una semana de alegría Entonces Allí en el diccionario limeño de la lengua dice Sufre porque sí Y sufre porque no ¿Por qué no? Porque el carro no se ha chocado Y sin embargo está sufriendo Y sufre porque sí Cuando ya se choque Entonces es un sufrimiento que es por punta y punta Es un negocio donde uno lleva siempre a perder Ahora voy a contar de unas cinco Y permite que tu mente te lleve al origen De algún momento relacionado con choque Accidente Una noticia Alguien que murió Algo que te afectó Contaré de unas cinco Uno Profundo Dos Más Más profundo Tres Cuatro Cinco Estás imaginando Solo ve un punto morado No, no te preocupes por ver Porque no vas a ver nada Y te explico por qué Tienes los ojos cerrados Y cuando uno cierra los ojos no ve nada Segundo Hay cosas que no vemos Una El aire Tú llevas Veintinueve años respirando Siempre has tenido el aire frente a tu nariz Y tus ojos Y te garantizo que nunca lo has visto Nunca Ni lo vas a ver nunca No sabes como el aire Otra cosa que no vemos son los pensamientos ¿O usted alguna vez ha visto un pensamiento? No Eso no lo vemos Entonces no te preocupes por ver Porque no vas a ver Ni el aire Ni los pensamientos Ni tus miedos Ni tus miedos Tampoco se ven Entonces voy a contar de uno a cinco Y no traces de ver Lo que no es visible Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 ¿De una mujer rubia y un hombre casándose? ¿Una mujer rubia y un hombre casándose? Nada más, un cepillo ¿Le parece poquito un matrimonio? Debe ser, sí, pero una mujer rubia nunca la he visto ¿La acabas de ver? Vale, muy bien Ahora contaré otra vez de una cinco A ver a dónde te lleva tu mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Volando Volando encima de las nubes hacia el sol Tú eres energía Perfecto Este cuerpo es pasajero, es temporal Pero eso es lo que tú eres, espíritu Y puedes volar por el cosmos Vuela Disfruta esa sensación tan linda de volar, libre Puedes volar por encima de las nubes Puedes volar por encima de las montañas Puedes volar por encima del mar Vuela Vuela Disfruta esa sensación de libertad Puedes Puedes posar por encima de las casas. Puedes volar por encima de las calles. ¿Cómo te sientes allí volando? Bien. Es que eso eres. Tú eres energía. Eres espíritu. Vuela, disfruta. Ahora voy a contar otra vez de unas cinco. A ver a dónde te llevas tu espíritu. Uno. Profunda. Otro momento. Dos. Más profunda. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Cuatro. 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 T Un mono está que trepa los árboles y pasa de árbol en rama en rama También es señal de libertad El mono puede pasar de árbol a árbol, donde quiera Libertad Libre Ahora volveré a contar Uno, profunda Dos, más, más profunda Tres Cuatro Ahora volveré a contar otra vez Uno, profunda Dos, más, más profunda Tres Cuatro Cinco ¿Qué estás imaginando? Una mujer rubia Está encima de un sillón echada y... Y no puede pararse Parece que tiene la... Las piernas... No se ve... Se ve borroso como si fuera... A la vez parece que fuera solamente hueso y no... Ay, qué feo Como si fueran huesos nada más, sino carne encima encima Y está echada, tirada de un costado Hay una niña que lo observa Pero de cabello oscuro Observa si es la misma mona rubia que se estaba casando hace poco No, este es un poco más gruesa Perfecto Observa... Observa... Si debido a lo que tienen las piernas no puede caminar Y la niña la tiene que ayudar Detrás de un televisor la mira Pero está como... No sé, muerto Desmayada No sé ¿Y la niña está asustada? Normal Normal Solo la mira Detrás del televisor Ajá Observa que hay un mensaje Muerta en vida Observa el mensaje Si estuviera muerta, muerta ya no estaría ahí Estaría el panteón Esta está muerta en vida Ahora voy a contar otra de una cinco A ver a dónde te lleva tu mente Uno Profunda Dos Más, más, más profunda Tres Cuatro Cinco ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? No hay un... Es como un cantilado Algo así Con agua Que cae Pero... No hay persona Solo observo en el aire parece que es... Ajá Ajá Hay personas solo agua Es agua brilla y un sol al fondo ¿Y sientes que estás en el aire? Ajá El agua brilla Sí Me pareciera que tuviera alas Parece... O estoy sobre un ave o soy un ave No sé Pero venga tu vida Este... Tú eres espíritu y como espíritu tú puedes volar Por eso los poetas decían Deja volar tu imaginación Tú puedes volar Eres espíritu Y allí hay un cantilado Y observa que todavía no has caído Todavía no estás abajo ¿Qué significa que todavía no has muerto? ¿Qué significa que todavía puedes regresar al punto de origen? Para eso tienes alas Puedes regresar arriba No has caído No has muerto Vive tu vida Que para estar muerta ya vas a tener mucho tiempo Entonces que afan hay de morir Mientras estés viva Podrás pensar en morir Pero cuando ya estés muerta No podrás pensar en vivir Ya no tendrás reversa Ahora volveré a contar otra vez De uno a cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno Veo la foto Una foto antigua que tengo Donde está mi papá Con un auto que él tenía Y está sonriendo Mira la diferencia que hay Entre estar sonriendo Y no estar sonriendo Evidentemente De las dos posiciones La mejor es estar sonriendo Sonriéndole a la vida Disfrutando la vida Y me haces acordar De alguien Que el otro día Empezó a decir Gracias Señor Gracias Señor Por el aire que he respirado Y el pan que me ha alimentado Te doy gracias Señor Por mis ojos Por mis ojos Que me han permitido ver Los colores de las flores El arco iris El cielo y el mar ¿Cuántos hay que caminan en la oscuridad O no quieren ver? No quieren ver el vuelo de los pájaros El infinito mar Allá A lo lejos Donde se junta con el cielo Que no quieren ver las estrellas La luna llena Hoy Te doy gracias Señor Porque tengo ojos Para apreciar todas esas bellezas Y te doy gracias también Por mis oídos Que me han permitido escuchar La música del cancionero Las risas de los niños El canto de los pájaros El murmullo del agua en el arroyo El susurro del viento Al pasar por el follaje Y los árboles El ruido de las olas en el mar ¿Cuántos sordos hay De nacimiento O que perdieron la audición O un accidente O que sencillamente No quieren escuchar? Te doy gracias también Por mi voz Esa voz que legisla Que alfabetiza Que ilumina Que consuela Que libera De la amargura Esa voz que me ha permitido Llorar Y a veces hasta cantar La voz que me permite hablar Cuando hay tantos mudos De nacimiento De accidente O que sencillamente O que sencillamente Manos de caridad Manos de caridad Manos de compasión Manos que pueden arar Y sembrar la tierra Manos que pueden tejer Los hilos En las telas Manos Que me han permitido Montar en columpio Hasta en bicicleta Hasta en bicicleta Manos que me han permitido Agarrar lo que he querido Cuando hay tantos Mutilados O deformes de nacimiento Que ni siquiera Eso puede nacer También te doy gracias Por mis piernas Que me han permitido Correr Saltar Pasar las pistas Montar en patines Subir a un árbol Y a la orilla del mar Cuando hay tantos Minos válidos En silla de ruedas En muletas O que sencillamente No quieren caminar No quieren salir Se encierran ellos mismos Y no disfrutan De la salud de ese cuerpo Viene a mi mente Aquella persona Que asomada Al vidrio Del mostrador De un almacén de zapatos Lloraba Pero no lloraba Porque no tuviera dinero Para comprar los zapatos Lloraba Porque no tenía Pier para ponérselos Y yo los tengo Te doy gracias También Por mi hogar No importa Si es un palacio En lo alto Y una colina O una mansión A la vera De una pista No Mi casa es humilde Pero tiene paredes Y techo Tengo donde dormir Con quien dormir Cuando hay tantos Que a esta hora Tienen que hacerlo Debajo de un puente Y para cubrirse Del frío Tienen que utilizar Cartones Que anoche No pudieron cenar Y que mañana El desayuno Es incierto Porque tienen Que mal lugar A pedir limosna Bien o mal Yo tengo inteligencia Tengo un taller De costura Tengo personas Que me quieren Cuando hay tantos Que sufren En la más completa Soledad Cuando hay tantos Que a pesar De tener compañía Se encierran Se aislan Por todo ello Señor Te doy gracias Y te pido perdón Por todas las veces Que no lo he sabido apreciar Amén Ahora voy a contar De una cinco Y permite Que tu mente Te lleve A algún momento De la vida actual O una vida anterior Uno Profunda Dos Más Más Profunda Tres Cuatro Cinco Vea un joven Que no lo conozco Y está llevando A una Una mujer Muerta O desmayada O desmayada No Él está con Lo que no lo que No lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco a la mamá de mi papá, que me está cargando encima de un animalito, parece un caballo, un burro, no sé, y me está sosteniendo. Pero eso yo lo he visto en una foto de mi álbum, pero lo estoy viendo en movimiento yo, como que ella me está cargando encima de ese animalito. ¿Estás contenta? Sí, claro. ¿Cómo llama la abuelita? Catarina. Quiero hablar con ella, porque ella no ha muerto. No. ¿Ella vive? Sí. ¿Y cómo está la relación con ella? ¿Buena? No la veo mucho, pero... Pero sí, no la veo mucho, porque como es la familia de mi papá, no... No es la familia de tu papá, es tu familia. Tú tienes los mismos genes de la abuelita Catalina. Tu piel está formada de los genes de la abuelita Catalina. Pero no es la familia de tu papá, es tu familia. El otro día yo escuchaba hablar a las ramas de un árbol, y me pareció hasta chistosa la conversación. Porque una rama le estaba diciendo a la otra, el tronco de tu rama te sostiene. Sí, ¿qué va tan raro eso? Es que el tronco de tu rama, sabiendo que todas las ramas están adheridas al mismo tronco. Pues aquí hay algo parecido, la familia de mi papá, y resulta que tú perteneces al mismo tronco. Ahora que estás allí contenta con la abuela Catalina, vamos a otro momento. Que te haya afectado, que te haya sentido mal con alguien o contigo. Uno, profunda. Dos, más, más profunda. Tres, cuatro, cinco. Bueno... Eso pasó. Cuando... Hace... No, 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 no. Yo estoy yendo en... En un autobús. Y estoy llorando. Porque mi pareja de ese entonces... No me hablaba. Estaba acá. Estaba volteado para otro lado. Y... No me hablaba todo el trayecto. Y yo estaba llorando todo el trayecto. Y hasta que... Bajamos al paradero y no... Ni se despidió. Solo se fue y... Y eso es lo que me chocó hace seis años a mí. Es lo que ahorita me acuerdo. ¿Tuviste antes engaño? Claro, estuve... Estuve con un chico, pero... Él no quería nada serio. Solo quería... O sea, quería... No quería ser enamorado, sino... En... Algo como amigos, nada más, pero... Nada más, no... Estuve con él, sí, pero... Terminamos y volvimos y... Y a la segunda vez que él vino de Estados Unidos, ya no... No... No quiso... No quiso estar... Conmigo, porque... Eh... Porque se enteró que yo había estado con otro chico. Algo así, pero... No estando con él, o sea... Mmm... He estado con él cuando él se fue a Estados Unidos, y cuando se fue a Estados Unidos yo había terminado con él. Y él estaba con otro chico y... Y yo le conté, fui sincera, y por eso me dijo que no. ¿Y te sientes mal? Ahora no mucho, pero... Sí, a veces me duele, digo, pero... O sea... ¿Por qué tuve que llorar por él, sí? Sí... Sí, no vale la pena. A lo mejor sí, miremos. Hagamos el balance y a lo mejor sí vale la pena. Hay dos maneras de ver. La una se llama objetiva y la otra subjetiva. ¿Y eso qué es? La una es mirar con los dos ojos y la otra es mirar con uno solo. No, 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 no. Espero que yo le explico con un ejemplo. Tengo una caja. La he colocado en el suelo y le he pedido a cuatro personas que me digan cuánto pesa. La primera persona la cargó, la solivió, dijo Aurelio, le pongo seis kilos. La otra persona hizo lo mismo, la levantó, la movió para los lados, dijo Aurelio, no le pongo más de cuatro kilos y medio. La tercera persona también levantó la caja y emitió su juicio. Aurelio, le pongo cinco kilos. La cuarta persona, y es donde viene la diferencia, tomó la caja y la colocó sobre una báscula que teníamos allí cerca. Y dijo Aurelio, esta caja pesa exactamente cinco kilos trescientos cincuenta gramos. Tenemos entonces tres visiones subjetivas, los que a ellos les pareció, y solo una objetiva, la real. ¿Cómo se llama esta persona? El mero nombre. Ah, se llama Daniel. Ok. Vamos a mirar a Daniel objetivamente. Subjetivamente, ya lo has mirado tú en todas las formas. La visión subjetiva es tan mágica que en la época de las hadas madrinas había princesas que en los pantanos miraban sapos y creían que eran príncipes azules. Y usted sabe que es cierto lo que le estoy diciendo. Pues bien, vamos a mirar a Daniel objetivamente. Quiero que imagines que tiene visión de rayos X como la de Superman. Míralo. Ahora sí comienza a aplicar potencia. Más, más, más potencia. Ahí, para, para. Suficiente. Eso que está viendo es el esqueleto. Míralo. Igual a cualquier esqueleto del cementerio de Alcón. Que el del cementerio de Alcón está más amarillo, pero es porque está al sol y al agua. Pero es igualito. Ahora mira la calavera. La cuenca y los ojos. El hoyito donde estaba la nariz. Ahora mira esas muelas viejas en la mandíbula. Baja por el cuello. Esas son las vértebras. Esas son las costillas. Esa tripa larga que está viendo ahí, siete metros de longitud, es el intestino delgado. Y está lleno de agua masa porque hace poco almorzó y está haciendo la digestión. Y si Daniel lanza eso al suelo, ahí mismo dicen, traigan con qué limpiar, que Daniel se vomitó. Por lo tanto, lo que tiene ahí es vómito. Sigue bajando. Esa manguera gruesa que estás viendo, metro y medio de longitud, dos pulgadas de diómetro, es el cólon del intestino grueso. Pero no entres. Te lo advierto que no. Huele asqueroso, huele terrible. Sal de ahí. Cuidado, te untas con esa pomada que ahí está. Eso no es pomada, eso es caca. Cuidado. No, por ahí tampoco te vayas. Eso se llama el recto y ese orificio es el ano y eso huele a panteón de cementerio de Lima. Sal de ahí. Ahora sube. Esa bolsita que estás viendo con ese líquido amarillo se llama la vejiga. Y ese líquido no es aceite de oliva español. Señor, son orines anconeños. Sigue subiendo. Cuidado, te enredas con las mangueritas rojas. Son los vasos capilares, las venas y las arterias. Si se rompe alguno nos encartamos. Se produce un derrame interno. Mírese parte de esponjas que se mueven. Son los pulmones. Y agradece que no tiene gripa. Porque si no, nos hubiéramos quedado pegados como moscas en papel pegante. Sube. Ese es el cuello. Esa es la cavidad bucal. No respires porque a veces hay mal aliento o huele a licor. No respires. Sube otro poquito. Esa es la cavidad nasal. Esa gomita que estás viendo ahí son mocos. Ahora entra por ese orificio. Se llama el canal de Eustaquio y comunica con el oído interno. Eustaquio fue un médico profesor de la Universidad de Padua en Italia. Ahora observa esa cerita así amarilla. Esa era de oídos. Ahora sal de ahí. Nerma le potencia. Eso es la piel. La piel que cubre el esqueleto y las vísceras. Ahora vamos a hacer una proyección al futuro. Adelántate 50 años. Como se arrugó. Increíble que sea el mismo Daniel. Está este encorvado. Arrugado. Ni le hables que no te recuerda. Tiene Alzheimer. Val bien ya que se vaya con la monjita que lo está llamando para la comida. Ahora vamos a irnos al futuro pero despacio. Muy despacio. Ahí, ahí. ¡Para ahí! Miren ese montón de gusanitos que están entrando y saliendo. Están devorando lo último que quedaba de Daniel. No respires porque eso está todo podrido. Ahora sí. Regresa al presente. Y Nerma le potencia la visión. Nerma le potencia la visión. Eso es lo que está viendo en la ropa. El vestido lo venden en cualquier tienda. Ahora sí. Acabamos de hacer un recorrido objetivo por Daniel. Vamos a hacer el balance de lo que encontramos. Una libra de caca. Veinte centímetros cúbicos de orina. Dos gramos de mocos. Siete litros de sangre. Diez metros de tripa. Seis libras de hueso. Ahora sí. La pregunta. ¿Justifica sufrir porque Daniel se fue? No justifica. Entonces retiramos el dolor. ¿O lo que quieres es conservar seis meses más? No. No que vamos a conservar esos seis meses más. Retirámoslo de una vez. ¿Me dice cuándo? Bien. Vámonos, ya vámonos. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, algo positivo, algo agradable. ¿Qué colocaste? Una foto de mi familia. Eso sí es bonito. Entonces coloque esa foto. Y hablando de fotos, vea, usted me cayó bien. A usted le siento buena vibración, buena energía. Y para que la ponga ahí al lado de su familia, le va a ser un regalo. Lo más hermoso que usted se puede imaginar. Incluso más hermoso que esa foto que usted acaba de poner. Es una foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta. Parezco el Tarzán. Pero bueno, si quiere la regalo. Miren qué musculatura. Vea, a ver, si quiere la regalo para que la ponga al lado de su familia. Claro está que la gente por mirarme a mí no mira a su familia. Nunca, no. O quiere colocar otra cosa. No, está bien. La foto de mi familia. Entonces tenemos la foto de su familia. Ahora con esa foto de tu familia, que te alegra, que te da paz, que te da amor. Ve profunda a otro momento que te haya afectado. Que te haya sentido mal. No recuerdo ninguno. Qué maravilla que ya no recuerdas. Entonces vamos a buscar el origen de la fobia a la velocidad. No hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Tú puedes volar. Encuentra alguna vida en la que te haya sucedido algo relacionado con velocidad. Voy a contar de una a cinco y la encuentras. Uno. Dos. Un. Tres. Cuatro. Cinco. Me hunda la Antártida. Hay mucho hielo. Veo la Antártida y mucho hielo. Me estoy hundiendo en el mar. Me estoy hundiendo en el agua. Nadie me, nadie me rescata. Nadie me rescata. Bueno. ¿Hoy eres hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Jóven. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Maribel. Maribel. Maribel, ¿y qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue el accidente? No lo sé, creo que caí de un avión ¿Caí de un avión? Sí No hay nadie, lo único que hace es mover los brazos hacia arriba y pedir, no puedo respirar No doy los brazos hacia arriba, no puedo respirar Maribel, observa la escena desde lo alto Desde arriba, que no te afecte Observa si te desprendes fácil de esa vida y de ese cuerpo ¿Vas hacia alguna luz? Hacia arriba Voy hacia arriba Sí, con un manto blanco Con un manto blanco ¿Hacia la luz? Sí, hacia el cielo Cuando llegues a la luz me dices Me he quedado en el aire ¿Qué te retiene esa vida, Maribel? Me he quedado a la altura del helicóptero, ahí, no puedo subir más de ahí, me quedé ahí en el aire ¿Qué te impide subir, Maribel? ¿Tenías familia? ¿Tenías apegos? ¿Defendencias? Dos hijos Tenía dos hijos ¿Eso es lo que te impide subir? Maribel Mira a los ojos de uno de los hijos Los ojos son el reflejo del alma El espejo del espíritu Mira si ese hijo va a estar o estuvo en la vida actual de Ana Cecilia No Ahora mira a los ojos del otro hijo Mi hija Mi hija De la hija ¿Está en la vida actual de Ana Cecilia? No Tampoco Maribel, desde la luz puedes ayudarlos Ahí donde estás Ahí donde estás Estás lo que llamamos en el limbo Ni allá ni acá No los puedes ayudar Continúa tu camino hacia arriba Vete en paz Si quieres llorar Llora Pero sube Es un agujero Es un agujero Un agujero oscuro No es No hay luz No hay luz No hay luz Un cierro gris No hay un agujero Y entré Entonces parece que hay algo que te tienes que perdonar O perdonar a otro Pregunta ¿Caíste accidentalmente en el helicóptero o te lanzaron? Si Me lanzaron Pero no lo sé No No, pero ya con eso basta Falta perdonar eso para que te permitan entrar a la luz Perdonar Perdonemos Ahora coloca algo lindo bonito en ese escudo Espacio que quedó libre Y ahora observa si ya hay luz Entonces vete a la luz Sube Ahora si la luz autoriza Quiero que hagas un balance De esa vida que acabas de pasar Y me digas que tenías que aprender en ella A valorar la vida Porque he dejado a... Mi esposo es marino Debí aprender a valorar la vida Mi esposo es marino ¿Y qué consejo quisiera darle desde esa luz Ana Cecilia? ¿Qué consejo quisiera darle desde esa luz a Ana Cecilia? Que no se encierre Que no se encierre porque tiene un esposo igual que yo Que... Que la espera y... Y que va a tener igual que yo dos hijos Que bueno ¿Quieres convencer a Ana Cecilia que haga eso? ¿Me ayudas? Sí Entonces ayúdame ¿Listo? Sí Ah, maravilloso Súper Muchas gracias Voy a mirar en qué más me ayudas El bruxismo ¿Qué lo estaba ocasionando? La libertad La libertad ¿Cómo así que no la entiendo? ¿Qué tiene que ver eso con el bruxismo? ¿Qué tiene que ver eso con el bruxismo? ¿Cómo te llamabas en esa vida cuando caíste a la Antártida? Maribel Castillares Ah, sí, cierto que me lo dijiste Solo que no lo había señalado con amarillo y no lo encontraba Maribel Castillares ¿Es Castillares o Castillanos? Castillares Ah, eso sí, lo tengo bien escrito Maribel A ver yo con qué más me ayudas Tú dices que tiene que ver con la libertad De momento no la entiendo Pero ¿y qué era sana de eso? La relajamos en sus musculaturas Para que ya duerma tranquila Sin presionar Pero maxilares ¿Qué? Entonces relajale esas musculaturas Que a partir de hoy duerma relajada Disfrute la noche Sin apretar los dientes Bueno El encerramiento Al que ella se ha sometido Ya hoy queda también corregido A disfrutar hoy las pistas Disfrutar la libertad Eso Que disfrute Que tiene piernas Que tiene brazos Que tiene boca oídos Que le diga a todo el mundo Estoy sana Estoy completa Listo Bueno Y el carro ¿Qué vamos a hacer? ¿La acompañas Como copiloto Para que ya a partir de hoy Pueda manejar Como toda una Campeona De natación Porque hay campeonas de natación Que tienen carro o no? Entonces ¿La acompañas? Pero Este Tiene que perdonar A una A su cuñada Bueno ¿Cómo se llama la cuñada? María Bien Déjame un momento con ella Ana Cecilia ¿Perdonamos a Marieta? Aprovechando que estamos en el día Galáctico del amor y el perdón Y lo están celebrando en todo el cosmos Eso Perdonemos a Marieta Perdonemosla 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 Para que quedes como nueva Listo Marieta Perdonada ¿Qué vamos a colocar en el espacio Y que quedo libre? Vea Usted me cayó bien A usted le siento buena vibración Buena onda Le va a ser un regalo Lo más hermoso que usted sepa imaginar ¿Qué cree que le va a regalar? Pues se lo va a decir Una foto que me tomaron a mí cuando era bebé Desnudito Boca abajo Sobre un cojín Qué belleza de cachetes tenía Justo le iba a decir que Si me regala Me regala un bebé Y mire qué vacío Qué belleza de bebé Le va a regalar Porque a mi mamá estaba orgullosa Decía que no había en el mundo Otro niño más lindo que yo Y tenía razón Yo estoy que me tomo otra foto Lo que pasa es que no he encontrado Un cojín grande Para recostarme Y poder comparar cachetes ¿O quiere ponerle otra cosa? ¿Qué colocaste? En la foto Pero no sé Yo me veo embarazada Ajá Entonces coloque esa foto Listo Ya la colocaste Y vaya consiguiendo Desde ya el cojíncito Para que le tome la foto Cuando nazca Como me la tomaron a mí Listo Ahora busca profunda A ver Yo miro qué Resentimientos con Papá Antonio ¿Qué hacemos? Aprovechando que ese día Tan especial Galáctico Celebrar en todo el colmo ¿Lo perdonamos también? Perdonemos también a Antonio Recuerde que San Antonio Es el santo Para encontrar pareja Entonces perdonémoslo 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 San Antonio Como se diría El apóstol De los enamorados Entonces Perdonemos a Antonio Ahora que vamos a colocar En el espacio Que quedó libre Pero usted me cayó bien A usted le siento Buena vibración Buena energía Hace un regalo Lo más hermoso Que usted se puede imaginar Ahí tengo una foto mía De mi papá Con mi hermano Los tres Esa mejor Entonces coloquemos mejor Esa foto Coloquemos esa foto Súper Y ahora con ese amor Que estás sintiendo A ver Yo quiero Maribel Quiero que hagas una revisión Completa De Ana Cecilia Desde el extremo De los pies Hasta la cabeza Quiero que me digas Si hay algún hermano espiritual Con ella Analiza la vida Completa Observa si hay alguien con ella En qué parte está Es un ave Le veo que en vez de brazos Tiene alas En qué parte lo estás visualizando Arriba o abajo Arriba A la altura de la cabeza A la altura del pecho Pecho, sí No, tiene brazos Tiene Ok Quiero hablar con él Permítele que se exprese Quiero hablar con él Ya Hermano ¿Llevas poco o mucho tiempo Con Ana Cecilia? Poco ¿Puedo saber por qué estás con ella? ¿Qué le has causado Durante el tiempo Que has estado con ella? Todo mal Todo mal Todo mal Para que Para que sienta Apretado en el pecho Eso me imaginé No puedo volar Porque le falta Solamente tiene alas Pero no tiene Recorrer Ni las patas Ok ¿Te arrepientes de eso? ¿Y quieres que Ana Cecilia te perdone hoy? Aprovechando ese día tan especial Que ocurre solo una vez Cada vez ¿O quieres seguir en esa oscuridad? ¿Puedo saber cómo te llamabas en tu última vida material? ¿Eras hombre o mujer? Hombre ¿Y cómo te llamabas? ¿Y cómo te llamabas? Amílcar Moriste natural Accidente Te mataron ¿Alguna vez estuviste prisionero? ¿En alguna cárcel? No ¿Qué hacías? ¿Tenía familia? No tenía Soy un ave Sí La La mamá de Jesús también era un ave Pero no tenía plumas El ave María Oiga, Milcar Cuénteme pues ¿Qué más le ha causado usted a Ana Cecilia? ¿Quiere que Ana Cecilia te perdone por eso? Eso sí es bonito Déjame un momento con Ana María Con Ana Cecilia O con Ana María también Porque usted la puede llamar como quiera Ana Cecilia Perdonamos a Milcar Por haberte ocasionado lo que él dijo Haberte cortado las alas para que pudieras volar Como él se cree un ave Utiliza metafóricamente eso para expresar lo que te estaba causando No te dejaba volar ¿Lo perdonamos? Perdonemos a esa ave Ya tenemos a Milcar Perdonémoslo, 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 perdonémoslo Fuera Ahora en ese espacio que quedó libre Continúa colocando cosas lindas A Milcar ¿Qué más quieres que te perdone hoy? Ana Cecilia ¿Qué más le causaste? ¿Qué más le causaste? No le causaste nada Solo la vigila Vigila Ya Entonces Que te perdone por eso Déjame con Ana Cecilia Ana Cecilia, ¿perdonamos a este vigilante que crea policía? Sí A Milcar Perdonemos a esa policía virtual Perdonémoslo, 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 perdonémoslo Fuera A Milcar, ¿qué más quieres que te perdone Ana Cecilia? ¿Quieres continuar ya tu camino hacia la dimensión de los que te corresponden? Entonces recoge todas las energías que tengas en este cuerpo, todas, 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 todas Y vete a la luz, sigue tu camino Vete en paz Tú, Ana Cecilia, ayúdalo Envuélvelo en una nube de luz y lo ayudas a salir Ya Ya se metió el agujero Gris Sí, ahí entró Ok, perfecto Bueno Ana Cecilia Ahora llena de luz todo tu cuerpo Esa luz te protege Forma una campana protectora Una coraza que solo el amor, la alegría, la felicidad pueden pasar Maribel Pienso que ya hemos terminado Me despido de ti para que sigas tu proceso en la luz Antes de irte, ¿quieres agregar algo? ¿Despiertas tú a Ana Cecilia o quieres que lo haga yo? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Tranquila Sí, tranquila ¿Qué recuerdas? Ahorita lo último es que Usted y la doctora estaban Estaba Yo estaba hundida en un río Y usted con su mano me ha jalado Pero O sea, le parece como si hubiera estado estancada en un río Y como que usted me ha jalado con tanta fuerza Así con las dos manos Que hasta parece que el hielo se hubiera destruido Y va Y he salido Y me he puesto en un cantilado Y luego estaba ahí Y ahí donde ahorita me es Así es lo último que recuerdo ¿Qué más sensación tienes? Tranquila ¿Recomiendas esta experiencia a todas las peruanas? Sí Sí A todas ¿Permites compartirla? Bueno, te relajes y mientras yo doy los datos ¡Gracias! ¡Gracias!